1, 2, 3, 4 5 5 5 5 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 18 19 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 porque si nos disfrutamos bastante los lugares a los que fuimos estamos en Coyoacán después después el domingo fuimos a recorrer reforma estamos en el ángel y después del ángel fuimos a que nuestro reforma y llegamos al palacio de Chapultepec y después fuimos al palacio de Chapultepec también anduvimos por ahí un ratito todo fue así como que súper timeado o sea fue el momento a lugares en los que teníamos que ir al horario que teníamos que ir los traslados todo todo entonces si fue una buena organización la que tuvimos aunque si estuvo muy cansado debo admitirlo sobre todo porque pusimos muchos lugares a los que a los que ir muchas cosas que visitar pero valió la pena totalmente valió la pena si en otra ocasión logramos ir yo creo que sería con un poquito más de tiempo de de este unos tres cuatro días más o sea el viaje bueno bueno los dejo con él la última parte del vídeo del like y suscríbanse nos vemos qué opinas de este viaje cómo se cómo se les ha hecho cómo se les ha hecho aquí está bien relajado está reflejado a mí lo que opino de la ciudad necesito tener nuevos un pie nuevo una prótesis nueva pero está chida la ciudad se disfruta sólo que nos faltan más días bandas aquí vamos a despedir el vídeo porque nada más te ha gustado el domingo porque somos chavos despídense mao empiezas adiós please despídete adiós bandas hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado dale like nos vemos a huevo coño no vuelvan nunca más